Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de un lugar que estuvo a punto de perderse pero que afortunadamente revivió en otro rumbo de la ciudad. Me refiero a la antigua casa de bombas de la Condesa. Desde la época prehispánica el abastecimiento de agua potable de la ciudad ha sido un problema a resolver. Desde dicha época data el antiguo acueducto de Chapultepec mandado construir por Nezahualjóyotl y que más tarde también sería aprovechado por los españoles y que estuvo en funcionamiento hasta finales del siglo XIX ya en la época independiente. A inicios del siglo XX la ciudad de México había comenzado a crecer, creándose nuevas colonias como la Santa María de la Rivera, la Roma y la Condesa. Ante dicho crecimiento demográfico y territorial se demandaban nuevas fuentes de abastecimiento de agua, pues los manantiales de Chapultepec se habían prácticamente secado. En 1901 el ingeniero Manuel Marroquín y Rivera presentó un estudio en el que indicaba que la solución al problema del agua de la ciudad estaba en los manantiales de Xochimilco, proponiendo extraer el líquido mediante modernas bombas eléctricas y llevarlo mediante un acueducto subterráneo hasta los depósitos del morido del rey para de ahí distribuirla a la ciudad. El proyecto fue aprobado y la construcción inició en 1903. El acueducto llegaba a una casa de bombas ubicada en la naciente colonia Condesa, cerca del actual cruce de Alfonso Reyes y patriotismo. La casa de bombas, proyecto del arquitecto Alberto J. Pani, era de estilo afrancesado y estaba inspirada en la fuente monumental de Saint-Michel en París y alojaba cuatro grandes bombas, cada una con una capacidad de bombeo de 850 litros de agua por segundo. La obra completa fue terminada en 1913. Tanto el acueducto como la casa de bombas fueron funcionales hasta el año de 1950, cuando el crecimiento de la ciudad los volvió obsoletos. En los años 70, con la ampliación de avenidas y la construcción de los ejes viales, la casa de bombas de la condesa fue demolida, rescatándose únicamente su fachada, la cual fue desmontada piedra por piedra y llevada al bosque de Tlalpan buscando convertirla en una bodega. Sin embargo, ello no se concretó y las piedras quedaron arrumbadas entre los árboles por varios años, hasta que en 1986 las autoridades investigaron su origen y decidieron reconstruirla para alojar una casa de cultura, encargándole el proyecto al arquitecto Pedro Ramírez Vásquez. Desafortunadamente, algunas piezas ya no se encontraron y tuvieron que ser reconstruidas en concreto. En 1988 se inauguró la casa de cultura de Tlalpan para alojar talleres, exposiciones, cursos, música y danza, además de convertirse en la sede de la Orquesta Juvenil de Tlalpan. Fue así que una antigua obra de infraestructura, que estaba destinada a la destrucción, se salvó y con los años se convirtió en una sede cultural en un lugar muy distinto de aquel que la vio nacer y que este año cumple 100 años de construida y 25 de ser sede cultural que bien vale la pena conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés.